Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del Ministerio La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle, y fuimos transformados para transformar. Isaías, capítulo 58, versículo 9 al 12, y dice de la siguiente manera. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, eme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar de vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma al afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y mira la palabra profética que Dios me dio para usted. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Y serás llamado, Iglesia en la Calle, reparador de portillos. Y serás llamado reparador de portillos. Restaurador, restaurador de calzadas para habitar. Yo, yo quiero formar, disipular, predicar, simplemente tener una conversación con usted bajo el tema, arreglando lo dañado. Dígale a alguien por segunda vez, arreglando lo dañado. Una tercera vez, grítele a alguien, arreglando lo dañado. Todos en alguna vez en nuestras vidas, hemos dañado algo. Pero también en alguna vez en la vida nos han dañado. Tenemos dos opciones, quedarnos destruidos por alguien que me dañó. O quedar destruido a alguien por alguien que yo dañé. O realmente entender que la asignación de los hijos no es destruir. Sino levantar y edificar y arreglar lo que está dañado. Cuando vamos a este capítulo 58 de Isaías, vemos que la intención de Dios es confrontar la adoración y la vida superficial del pueblo. Porque existen dos tipos de personas en el pueblo de Dios. Está la generación que profundiza para conocer la esencia de Dios. Pero está el otro grupo que es demasiado superficial y a lo más que llegan es una experiencia religiosa. Y yo quiero hoy confrontar a mis hijos como cada miércoles. Porque no tengo ganas de motivar a nadie. Tengo ganas de edificar a alguien de manera profética. Y es que lo primero que hace Dios es hablar con la cabeza, con el profeta Isaías. Para traer un mensaje contundente. El Espíritu Santo me decía Brian, dile a tus hijos que la generación que estoy levantando es una generación contundente. Lo que es contundente no es variable, lo que es contundente es fuerte. Porque si algo Dios detesta o algo Dios no anhela que tú camines es la variedad de como yo me siento así fluyo. Y yo quiero que usted entienda que Dios está levantando esta generación con la única autoridad. De decir tengo un mensaje contundente, te guste o no te guste, te duela o no te duela, te emocione o no te emocione. La gente ha entendido o ha creído que la iglesia se tiene que someter a la gente. Y yo he entendido que la gente se tiene que someter al mensaje de la iglesia. Nosotros cambiamos pero el Espíritu Santo no cambia. Nosotros cambiamos y a lo mejor estamos en vidas variantes pero Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo si creo firmemente que Dios está hablando de manera profética a su pueblo y es entender que tenemos dos opciones. O decirle lo que la gente quiere escuchar para que tengan una vida fine. O hablarle a la gente lo que le incomode para que su vida tenga propósito. Y yo me rehúso a que mis hijos entren en una temporada de emoción. Yo anhelo que mis hijos entren en una temporada de formación. Porque si alguien me forma es porque me ama y si alguien me disipula es porque me quiere elevar. Alguien diga por lo menos amén a esto. Ahora bien le dice el profeta Isaías y le dice a los profetas de la casa. Habla voz en cuello, no te detengas. Y escúcheme bien porque el sinónimo de hablar voz en cuello es grita y no te detengas. Por eso entendí que nunca cambiaré mi manera de predicar. Porque si Dios le dijo al profeta grita para que te escuchen. Quiere decir que no es que mi Dios es mudo, es que la gente es solda. O si yo vengo a predicarle a alguien. Si alguien le molesta el grito. Yo tengo que decirte de parte de Dios. Que a veces Dios tiene que levantar el profeta y alzar su voz. Para decirle a la generación. No te detenga, alza la voz y anuncia la rebelión de mi pueblo. Ojo, porque sabemos gritar el avance de una iglesia. Pero no queremos confrontar la revelación, la rebelión de ella. Y usted dirá, Brian, pero siempre que predicas confronta y eso te vacía la iglesia. Yo prefiero que la persona que tenga experiencias religiosas se vaya. Y los hijos que quieran experiencias sobrenaturales se queden. Y de la única manera que Dios levante un pueblo santo. Es cuando me predican santidad. Santidad no es un mensaje. Santidad es un estilo de vida. Entonces ojo a esto. Porque el profeta no le profetizó ni carro ni casa. Alzó su voz y anunció la rebelión del pueblo. Y también el pecado. Yo vengo a decirle de parte de Dios a algunos de mis hijos. Para que no se roen conmigo. El verdadero profeta no te profetiza carro. Te profetiza dirección. El verdadero profeta no te profetiza. Que Dios te dice que todo te va a ir bien. Y que nada te va a faltar. Y que solamente vamos a estar en la valloya de la gloria. Y yo quiero decirte algo. Dios al que quiere usar procesa. Y al que procesa eleva. Y yo necesito dos o tres de mis hijos que digan. Señor antes cuando venía me quejaba por la tribulación. Y ahora entendí. Que esta leve tribulación momentánea. Produce en mí. Yo no sé si hay dos o tres de mis hijos. Que digan produce en mí. No es lo que yo estoy pasando. Es lo que va a provocar lo que yo estoy pasando. Esta leve tribulación moment. Ya yo sé cuál es tu problema. Estás creando edificios donde Dios te dice monta carpas. Los procesos no es para edificar casa. Es para edificar algo movible. Estoy en este proceso porque el Dios que me metió. También me dio la salida. Ojo a esto. Dios te está diciendo de parte de Dios. Dios si hay rebelión o pecado en ti. Deja que el profeta te confronte. Número uno porque voy rápido. Ya usted se quiere ir. Lo primero que confronta Dios a través del profeta. Es que dicen buscan a Dios cada día. Y quieren saber mis caminos. Escuche bien. Dios te dice cuidado con las buenas intenciones. Porque puedes fracasar en pobres propósitos. Dios no se mueve con buenas intenciones. Porque yo puedo tener una buena intención. De pintar la iglesia. Una buena intención de hacerlo. Pero la pregunta sería. ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Porque una cosa es. Lo que yo quiero hacer. Y otra cosa es. Lo correcto en lo que yo hago. Ahora Dios le está diciendo a alguien. Este pueblo me busca todos los días. Mira lo que dice el profeta a Israel. Este pueblo siempre me busca todos los días. Y saben cuáles son mis caminos. Pero como gente que habían hecho justicia. Y como que no hubiesen dejado la ley de Dios. Mira lo que está pasando aquí. Dios le está diciendo al profeta. Y el profeta le está diciendo al pueblo. Ustedes tienen un gran problema. Todos los días me buscan. Todos los días supuestamente. Están siguiendo mis caminos. Pero ustedes no hacen justicia. Número dos. Ustedes tampoco. Están pegados a la ley. Ustedes tienen solamente una experiencia. Diaria religiosa. Porque hay gente que le queda bien. El nombre de cristiano. Pero te queda muy grande. Porque una cosa es. Yo buscar a Dios todos los días. De manera correcta. Y buscar a Dios todos los días. De manera cultural. Y que yo sepa Dios no es una cultura. Dios es un estilo de vida. Porque las culturas pasan. Pero su deidad no pasa. Y yo no busco a Dios. Para que Dios me bendiga. Yo busco a Dios por agradecimiento. Porque aunque no veo. Aunque no tengo. Ya yo soy bendecido. Porque Cristo murió por mí. Entonces que Dios le está diciendo al pueblo. Lo primero que quiero hacer. Es confrontar tu apariencia. Yo no sabía lo que iba a hablar Janice. Tampoco Janice sabía lo que iba a hablar yo. Y te estoy hablando. De que Dios quiere confrontar la apariencia. De una supuesta espiritualidad. Si hay algo. Mire yo prefiero un tipo endemoniado. Que un tipo un supuesto espiritual. Porque el demonio yo lo saco. Pero quien le saca el espíritu. Toda la gente que se cree espiritual. Dios le está diciendo al profeta. Tengo un problema con mi pueblo. Me busca todos los días. Ellos piensan que hacen justicia. Y dos. Supuestamente siguen mi ley. Pero tengo que decirles. Que su vida es una apariencia. Y escúcheme. Porque hay algo que se llama apariencia. Y la gente le encanta. Porque es fácil vivirla. ¿Por qué? Porque hoy en día. Yo puedo postear lo que yo quiera. De lo que yo soy. Y la gente lo va a creer. ¿Por qué? Porque hay gente que escribe bien. Pero vive mal. Y Dios está cansado. De la maldita apariencia. Dios no es un Dios. Que busca apariencia. Dios es un Dios. Que busca la transparencia. De su pueblo. Es entender. Que si hoy no tengo ganas. De alabarlo. No voy a disimular. Yo tengo que entender. Que hay momentos de gloria. Pero también hay momentos. De vicisitud. Pero entendí. Cuando el David le dijo. Alma mía. Alaba Jehová. En otras maneras. Yo no voy a dejar. Que la tribulación. Me desenfoque. De mi adoración. Alma mía. Muévete. Yo no sé. Que tú vas a hacer. Pero vas a tener que alabar. La pregunta que yo le hago. Cuando usted ve a un compañero. Que no tiene ganas. De hacer nada. ¿Verdad que usted lo motiva? Y porque usted no se motiva. Usted mismo. Cuando tiene problemas. Eres experto. Sacando lo mejor. De la gente. Pero no saca lo mejor. De ti. ¿Tienes coraje? No. Estoy en lo profético. Déjame. Si paro esta ceja. Dios está aquí. Si no la paro. No es Dios. Diga conmigo. Hay mucha apariencia. Y escuche bien. Porque la apariencia. Se viste de espiritualidad. Y eso es lo que se está viviendo. En el pueblo. En el 2024. Yo soy del que creo. Nicole. No sé si estás conmigo. Que el que es espiritual. Lo vive. No lo publica. Hay gente que pregunta. Wow. Y como papá Dios. Lo usa tanto. Yo publico. Como yo me meto con Dios. Porque es que la gente. Tiene un problema. Y es que quiere llegar. A donde yo he llegado. Pero quiere saber el secreto. Como si esto fuera. Como que cinco códigos. Para llegar a Dios. Y yo quiero decirte algo. Hay momentos. Que cosas se ganan. Pero hay momentos. Que son cosas por gracia. Y yo quiero que usted sepa algo. De la manera que yo adoro a Dios. No es publicándolo. De la manera que yo me someto a Dios. Es en la intimidad. Porque la Biblia dice. Que si algo detesta a Dios. Es que hacemos como los religiosos. Que yo voy a las plazas. Para que me vean. No. En el momento de la intimidad. Yo me encierro con Dios. No me importa. Si me están mirando. Y Jonathan me está mirando. Amén. Y si Nicole me mira. Amén. Pero yo quiero que usted entienda. Que cuando yo me meto con Dios. Soy uno con Dios. ¿Sabe por qué tus oraciones no suben del techo? Pregúntame por qué. Porque no hay nada más malo. Que tú tienes una buena conversación. Lleno de gente. Y por eso es que tus oraciones no sirven. Porque oras a Dios. Pero tienes el YouTube. El Netflix. Y a Molusco por lado. Y muchas voces confunden una. Por eso en el momento. Siento. En el momento. Donde tenemos que buscar a Dios. Es en el momento del silencio. Mire. Si usted quiere buscar a Dios. Le voy a decir de la manera correcta. Que usted lo busca. Pregúntame cómo. Callándote la boca. Porque tienes hasta aquí a Dios. Con las mismas oraciones repetitivas. Arrodíllate. Cállate la boca. Llora ante la presencia de Dios. Porque te aseguro. Que el Dios que tú lo tienes. Como un papagayo. Es el Dios que conoce tu adversidad. Y yo vengo a decirle a dos o tres de ustedes. Que aguantes un poco más. Porque estás a punto de ver a Dios. Sacarte de ese pozo. Mire. Si me hubieran profetizado eso mínimo. Yo le hubiera metido un puño. El que está al lado mío. Dígale a alguien. Necesitas entender. Jálale el pelo. Y jálale así. Entiéndelo cabezón. El espiritual. Todo lo ve. Ser espiritual. Muchas veces callar. Escúcheme. Ser espiritual. Es saber que Dios te habló. Y entender que Dios te dice. No es el momento. Eso es ser espiritual. Ser farandulero. Dios me acaba de hablar. Y ahora mismo se lo va a decir. Para que papá vea. Que yo soy profeta. Es más profeta. El que sabe identificar el tiempo. Cuando se dice. Aunque nadie lo vea. Porque el problema es. Que todo el mundo quiere profetizar por aquí. Y yo quiero que usted sepa. Que probablemente Dios te va a dar. Palabras proféticas. No en un altar. Te va a dar palabras proféticas. En un Walmart. Te va a dar palabras proféticas. Haciendo las uñas. Te va a dar palabras proféticas. Haciendo un Jason Ball. Como mi hijo José. Y de momento va a sentir. Una revelación de parte de Dios. Y ahí vamos a entender. Que Dios. No se encapsula. En un templo. De manos de hombre. Dios es el Dios. Que se puede meter en un punto. Como que se mete en una iglesia. Se mete en una discoteca. No me vengas tú a decir. Que Dios se mueve solamente en los templos. Dios se mueve. Donde la presencia de Dios es exaltada. Yo no sé si hay dos o tres. Que cambien la atmósfera. De su casa. De su trabajo. Y de su territorio. Mire me voy a calmar. Porque hay visitas. Yo quisiera bajarle. Pero es que estoy arriba. Número dos. Exigen justos juicios. Y quieren acercarse a Dios. Pero viven incorrectamente. Ojo. Te estoy hablando del pueblo de Dios. Que estaba más cerca que tú. Así que no me venga a decir usted a mí. Usted es del grupo de los gentiles. No de los judíos. E Isaías. Estaba más cerca. De lo que es la cultura. Y la idea de Dios. Que nosotros. Nosotros por gracia. Somos los gentiles. Y Dios le está diciendo. El pueblo suyo. A su pueblo. No a nosotros. Que estamos por gracia. A los escogidos. Porque ojo. El pueblo judío. Es escogido. Nosotros los gentiles. Somos por gracia. Entiende ese principio. Porque si no entiende. Se muere en el camino. Y dice que el pueblo de Dios. Le dijo. Exigen justos juicios ustedes. Y quieren acercarse a Dios. Pero su vida. Es un asco. Mire. Yo se lo voy a hablar en español. Para que me entienda. Isaías 58. Versículos 3 y 4. Para los religiosos. Escatólogos. Teólogos. Y todos los que terminen. ¿Por qué dicen? Mira lo que dice el profeta. ¿Por qué dicen? Ayunamos. Y no hiciste caso. Humillamos. Nuestras almas. Y no te diste por entendido. Es aquí. Que en el día de nuestro ayuno. Buscáis. Vuestro propio gusto. Oprimir a todos los trabajadores. Es aquí. Que para contiendas y debates. Ayunas. Espérate que este profeta. Es primo hermano mío. Y para herir con el puño. Inicuo. No ayunéis como hoy. Para que vuestra voz sea oído. En lo alto. Mira lo que el profeta le está diciendo. Ustedes están exigiendo. Algo que no dan. Porque ustedes están ayunando. De manera incorrecta. Por eso es que tenemos que repararlo dañado. Usted no me venga a decir. Que usted ayuna. Para que usted se quiera mega espiritual. Y con el puño inicuo. Me esté esbaratando. Sus hermanos de pacto. Yo no quiero que usted ayune. Esbaratando y humillando las almas. Y no van a entender. Y Dios te dice. El verdadero ayuno. No es pasar hambre. El verdadero ayuno. Es que cuando salgas de allí. Usted se parezca a Cristo. Y no un fariseo. Religioso. So vestido de evangélico. Yo he tenido experiencia. Con muchos hombres de Dios. Que hemos compartido el altar. Y me he dado cuenta. Que los que se autoproclaman espirituales. Literalmente piensan que todos se lo saben. Y yo entendí que ser espiritual. Es cargar espíritu enseñable. No importando donde Dios me lleve. Tengo expectativa de aprender. El que no pregunta. Se queda bruto. Ay yo no pregunto. Porque no me atrevo. Hasta que te encuentres. La muchacha que te gusta. Y le sacas el teléfono. En tres segundos. Porque siempre sacas lo que te conviene. Y no lo que necesitas. Alguien tiene que entender hoy. Que Dios ha levantado profeta. En esta casa. Para reparar. Lo dañado. Y si hay algo dañado en mí. Que Dios lo repare. Deje el orgullo ese. Que usted piensa que todo está bien. Mira el primero Dios. Que está aquí. Es para que repare. Lo que está dañado en mí. Si hay algo de mí. Que no te gusta. Repáralo. Porque si yo no arreglo. Lo que está dañado en mí. Se va abaratando gente. Hay gente que no son cristianos. Son chip y jamen. Todos los que cogen. Los baratan. Porque no arreglamos. Lo dañado. Y perdóname. Echale la culpa. Que estoy rebajando. Dañaban. Número tres. El verdadero. Propósito. De la adoración. Escúcheme. Porque existen dos grupos. Está el que adora. Genuinamente. Y está el que está en la iglesia. Que daña la verdadera adoración. Yo le voy a decir algo. Si usted no quiere adorar. Mejor siéntese. Pero no dañe mi atmósfera. Porque hay gente que adora. Y hay gente que hace hechicería. Porque hay unos que provocan a Dios. Y hay otros que dicen. Que se le caiga la voz a Karina. Y que se le muerda la lengua a Solimán. Y que no canten. Yo reprendo y cancelo. Toda hechicería. Toda brujería. Todo plan satánico. Yo declaro. Gloria a Dios. Si alguien no está conectado. A la verdadera adoración. Que Dios lo es barata. Y lo haga otra vez. Hay gente que daña. El verdadero propósito. De la adoración. Por eso yo me canso. Ver a Karina y a Solimán. Pujando lo que la gente no quiere. ¿Cuándo vamos a llegar al nivel que Dios quiere? Cuando estas nenas no tengan que empujarte a ti. Pero como se preocupan por la adoración. Tratan de meterlos ustedes al nivel que ellos están. Pero hay gente que no quiere. Porque qué rayete va a estar en este nivel. Si se pasan viendo pornografía. Qué rayete quiere estar en este nivel. Si tiene tres mujeres. Y la que tiene no es suya. Qué rayete quiere estar en este nivel. Si diez más aquí. Y es lo mismo que hace todos los domingos. Cuando sale la gasolinería. Y le dice dame cinco. El tres, cuatro, cinco. Y cuatro a la recarga. Y Dios te está diciendo mentiras. Aquel que es el yin-yang. Es blanco y negro. Sombra gris. Dios no quiere. Esos pibios. Dios los abomita. Ayunamos para qué. Suegra para qué ayunamos. Para pasar hambre. Mejor dile la verdad. Como yo. Hago ayunos intermitentes. Porque quiero rebajar. Yo lo digo. Pero hay gente que ayuna. Para su propia gloria. Voy a ayunar. Para que. Para que Marisa se caiga. Tú eres brujo. Casi hechicero. Nunca ayunes. Para que Dios destruya a tu hermano. Usted ayune. Para no. Mire usted no tiene que ayunar para nadie. Usted tiene que ayunar. Para sí mismo. Señor ayúdame. Porque cuidado que este cristian me cae mal. Ese que es el lindín de la iglesia. Pues yo ayuno. Para que Dios me haga. Aleluya. Amarme a mí mismo. Porque si yo me amo. Amo a Dios. Y si amo a Dios. Amo a mi hermano. Y Dios le está diciendo a alguien. Están. Dañando el propósito. De la verdadera adoración. Y el ayuno. No me cree. Pues vamos a la Biblia. Isaías 58.5. Le estoy hablando Biblia hoy. Para que nadie se me entorpezca en el camino. Y piensa que le estoy. Diciendo algo que no es bíblico. Pues vengo a decirte. Que todo lo que estoy diciendo es Biblia. Esto no hay nada aquí. Que no sea Biblia. Y mira lo que dice 58.5. Es tal el ayuno. Que yo escogí. Que de día. Aflija el hombre su alma. Que incline su cabeza. Como junco. Ese es el verdadero ayuno. Y haga cama de silicio. Y de ceniza. Llamaréis esto. Ayuno. Y día agradable a Jehová. Cuando no hacen lo correcto. Dios no está enojado. Con la práctica del ayuno. Está enojado. Con lo que practicas después. Yo no sé si está conocido gente. Que dicen que bajaron del monte. Pero parece que bajaron de la discoteca. Porque son gatilleros. A todo el mundo le quiere mentar la madre. Y a todo el mundo le quiere sacar el dedo. Dime que Dios. Tú te encontraste en el monte. Porque parece que saliste de un punto. El verdadero espiritual. Se supone que cuando baje de allá arriba. No me crea más que la gente. Es más. Me hace tan humilde. Que me hace accesible a la gente. Que cuando yo vea el loco de la calle. Me nutre tanto la gloria de Dios. Que yo lo ayude. Y no lo quite de mi camino. Alguien tiene que entender que. Estamos mal. Dígale a alguien. Estamos mal. Dile. Si no nos arreglamos. Nos chupa la bruja. No dígaselo así. Dile. Te va a chupar la bruja. Cuarto punto. Ya casi nos vamos. Dios le recuerda. Cuál es el verdadero propósito del ayuno. Que aprueba a Dios. Dígale a alguien que aprueba a Dios. Yo voy a decir algo a Dios mío. Una cosa es el ayuno. Y otra cosa es Yadiel. El que aprueba a Dios. ¿Quién se acerca más a mí? En el espíritu. ¿Quién se acerca? Ok. Una cosa es el ayuno. Y otra cosa es el ayuno. Que aprueba Dios. Se lo voy a leer. No es más bien el ayuno. Que yo escogí. Desatar. Mire lo que es el ayuno. Desatar las ligadoras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Y dejar ir libres. A los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento. Y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubra. Y no te escondas de tu hermano. Hay dos o tres que cuando ven los hermanos en Walmart. Lo esquivan pero aquí lo abrazan. Diga conmigo. Apariencia. Y usted tiene que entender. Que entonces cuando yo haga eso. Lo correcto nacerá tu luz. Como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. Y la ira de tu justicia delante de ti. Y la gloria será una retaguardia. ¿Quién quiere aprender sobre el ayuno? Porque siento que hay dos o tres que van a querer ayunar después de hoy. Yo no tengo problema. Pero ayuna el de Dios. No, no el fitness. El de Dios. Yo no puedo creer. Que hay gente que aguanta hambre. Para verse bien. Y no aguanta hambre para morirse. Porque eres expectante haciendo ayunos intermitentes para rebajar. Pero no ayuda para que te maten. Porque el ayuno no es para que Dios te use. Es para que tu carne. Tu pincho espiritual se muera. Porque lo que huele es a barbecue de tanta carne que posees. Hay algunos que son riba y hay otros que son tomas. ¿Quién quiere aprender cuál es el ayuno de Dios? Vamos, grite conmigo. Yo lo recibo. Número uno. Aprenda conmigo. Aprenda, aprenda, aprenda. Lo primero que hace un ayuno es mi día conmigo. El ayuno no es para la gente. ¿El ayuno es para quién? Deje de estar tirando para allá. Tírate para ti. Métete un tiro tú mismo. Sí, porque qué cosa. Voy a ayunar para allá. ¿Por qué no ayunas para aquí? Y mira lo que hace aquí. Desata las ligadoras de impiedad que hay en mí. Ahora la pregunta sería. ¿Alguien sabe lo que es impiedad? No me lo conteste que yo tampoco la sabía de tal manera. Hasta que busqué Google y Google me dijo lo que era impiedad. Impiedad. Me encantó cuando dice. El hombre que camina en impiedad. Le falta devoción y respeto a lo sagrado. Cuando yo soy libre de la impiedad. Le estoy diciendo a Dios. Rompe el jueguito que tengo con lo sagrado. Que hoy adoro a Dios y mañana peco. Porque una cosa es caer por debilidad. Y otra cosa es caer por costumbre. Y hay dos o tres de ustedes que quieren tanta gracia. Que se han vuelto graciosos. Y han pensado que la impiedad no existe. Y hay dos o tres de ustedes que cargan impiedad. Y es que ya no respetan lo sagrado. Y yo quiero decirte de parte de Dios. Que aunque vine con camisa corta y con pantalón blanco. Eso no significa que estoy en el libertinaje. Significa que usted tiene que entender. Que esto no se trata de lo que yo he visto. Esto se trata de lo que cargo en el corazón. Impiedad es falta de devoción. Respeto a lo sagrado. Crueldad, dureza, insensibilidad y desprecio. Habrá gente aquí que cargue ese tipo de impiedad. Pero también la Biblia dice. Que el ayuno se utiliza para soltar las cargas de opresión. ¿Alguien sabe lo que es opresión? Se lo voy a decir según Google. Es, mire cuando yo le diga esto. Puede ser que mínimo usted se quede calvo. Opresión significa. Escuche porque va a aprender. El ejercicio injusto y abusivo del poder. Espérate. Cuando una persona está bajo opresión. No crea usted que la opresión es como nos enseñaron. De que, ay mira que opresión. Está cautivo y está allí quendito. No, no, no. Hay gente que parece tener autoridad. Pero lo que porta es opresión. Porque opresión no es otra cosa. Que autoridad abusiva de una persona y de un grupo. Discrimina, explota y es violento. Quiere decir entonces que a lo que usted le llama espiritual. Dios le llama. Sí, sí, espérate. Es que, ay Dios mío. Dios le llama opresión. Entonces hay gente oprimida. Que no se victimiza. Tiene poder. Pero abusa de él. ¿Sabe que yo puedo ser un hombre con opresión? Esta es mi iglesia. Son mis hijos espirituales. Ellos hacen lo que me dé la gana. Entendí que yo no puedo operar con opresión. Porque Dios no me oprime para que yo lo ame. Los únicos que utilizamos la manipulación. Para que la gente nos ame. Somos los seres humanos incluyéndome a mí. Porque yo no soy perfecto. Pero Dios no manipula la rueda. Para que su alfarero entienda. Que su materia, que es usted. No puede amarlo por manipulación. Yo lo amo por revelación. Porque yo estaba en el perico y en el pasto. Y Dios me sacó del punto. Por gracia. Yo no fui a la iglesia. Pero un loco de la iglesia vino a mí. Me sacó de allí. Y ahí entendí. Allí entendí. Lo que es una persona que realmente ayunó. Entonces probablemente usted piense. Que ayunar es sacar demonios. Y ayunar es para que hagas milagros. Y ayunar no es otra cosa que te lleva a parecerte de Cristo. Y por último. Porque ya usted se quiere ir. Dice la Biblia que también el ayuno es para romper todo yugo. Diga conmigo todo yugo. Yo espero que aquí hayan hijos y no bueyes. ¿Sabe lo que son bueyes? Usted no sabe. Son, parecen ser toros. Pero se llaman bueyes porque le cortan los testículos. Quiere decir que le cortan los testículos para engordar. Tener más fuerza pero no embaraza. Entonces hay gente que cuando no ayunan. Engordan. Son supuestamente llenos de fuerza. Pero no tienen genética para embarazar a nadie. Por eso todo se lo comen. Todo es para mí. Ese mensaje es para mí. Yo soy el ungido. Yo soy la ungida. Eres una clase de buey. Y eres un clase de buey. Que lo único que tienes es fuerza. Pero no tienes es. Habrán dos o tres que se atrevan a decir. Yo prefiero no verme tan fuerte. Pero todo lo que coja lo embarazo. Alguien tiene que embarazar a alguien de propósito. Que te envidia. Que te envidia porque todo lo que toca fructifica. Yo bendigo a Dios cada vez que llegas a Burger King. Y de momento está vacío. Y llega un loco de la iglesia en la calle. Y se mete en Burger King. Y es como una cosita. Que llega a la gente. Llega a la gente. Porque usted no va detrás de la bendición. Usted es la bendición. Habrán tres que digan. Yo soy bendición. Pero escuche esto. Porque hay gente que son como bueyes. Pregúntame qué es eso. Gente fuerte. Pero no tienen fertilidad. ¿Y sabes qué? Que el yugo. Según lo que es agrícola. Es una pieza de madera. Que mire. Venga hijo. Venga hijo. Venga los dos. Ustedes dos. Así fuerte. Así musculoso. Venga. Déjame ver un palo. No hay una escoba. Búsqueme en una escoba. Búscamela. Vengan aquí. Estos son mis bueyes hoy. Bueno tú si peña papi. Déjalo tranquilo. Ok. Doblesen un poquito. Saquen los bices. Hoy si lo pueden sacar. Como que. Sí porque son fuertes. No son toros. Son bueyes. Búsqueme una escoba. Rápido. Rápido. Dame hija. Ok. Nada más caigo. Está fregado. Con una mano. Aguanten el palo. Exacto. Esto es. Lo que es el yugo. Dos bueyes. Traten de caminar. Dándole la vuelta. Pero no. Así. O sea. Tienen que estar así mismo. Ustedes son dos bueyes. Y yo soy su amo. O sea. Ellos. O sea. Yo soy su dueño. Perdón. Exacto. Ellos son dos bueyes. Y este es el yugo. Ellos quisieran ir para donde quieran. Pero tienen un propósito. Pregúnteme cuál es. Hacer. Lo que el que está atrás diga. Y hay gente. Que lamentablemente la religión. Debe de ponerle. La revelación de que Dios rompió el velo. Debe de ponerle revelación de Cristo. Le pone yugo. Quítate la camisa. Quítate el pantalón. Ustedes son mis bueyes. Se ven santos. Pero no son santos. Porque cuando llegan. Esbaratan a la mujer. Le mentan la madre a la vecina. Porque todavía tienen yugo. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta cargar los yugo. Y Dios dice. Que el que venga. Cristo. Cristo. Yo vengo a decirle. De parte de Dios. Que el ayuno. Te va a romper todo yugo. Yo no nací. Para yo caminar. Aleluya. Con un peso. Que no me pertenece. Yo vengo a decirle. Palabra profética. A alguien. Suelta el yugo. Suéltalo. ¿Cuál es tu yugo? ¿Qué te está atando? Y el problema es. Que vives para él. Y él vive para él. Pero nadie vive para sí. Y hay gente aquí que son así. Que como está con alguien. Piensa en alguien. Y no piensa en ellos. Por esto mira. Por el yugo. Porque te gusta. Con que te están usando. Aunque sea para nada. Pero te usan. Y hay gente que cuando tiene yugo. No importando donde te usan. Allí tú vas. Gracias. Salgan. Porque les meto con el yugo este. Y hay gente aquí. Pregúntame. ¿Cómo hay? Gente que no importando. Donde los pongan. Después que tengan yugo. Ellos se sienten bien. ¿Por qué? Porque el yugo te atrapa. Y hay gente que si no los atrapa. No siente que son libres. Y Dios le está diciendo. Hay un yugo. Pregúntame. ¿Cuál es ese yugo? El yugo de símbolo de esclavitud. Representa una carga pesada. Que limita. La libertad de la gente. Y yo vengo a decirte. De parte de Dios. Que la Biblia dice. Que si yo conozco la verdad. Ella misma me hace libre. Y yo necesito que proféticamente. Usted haga así. Y sáquese ese yugo. Y dile libre. Cristo me hizo libre. Libre es Señor. Rota. Fueron las cadenas. Que estaban atando. Mi cor. Y después dice. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi hija? Si el firmamento de mi vida lo eres. De la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi hija? Pues entonces si usted lo cantó. Yo necesito que usted entienda. Que si llegó con un yugo. Que lo estaba atando. La Biblia dice. Que el que conoce a Cristo. Es verdaderamente. Y yo necesito escuchar. Los libres de esta iglesia. Que tenían cáncer. Pero Dios los sanó. Estaban pecando. Pero hoy viven en santidad. ¿Por qué? Porque Dios me hizo. Libre. A correr. Libre. Hay gente que peleaba hasta abajo. Y ahora no se tiene una danzadita. ¿Por qué? Porque son religiosos. Tienen yugo aquí atrás. Tócate a alguien. Dile. ¿Tienes un yugo que tiene que ser? Son siete puntos. Ya voy por el cinco. Ya casi me voy. Ya para todos los dos se me hizo así. Pues yo tengo que cortar. Escuche bien lo que dice el cinco. ¿Cómo me debo de manejar en lo público? Luego de adorar en lo íntimo. Espérate. Diga conmigo. ¿Cómo es eso? Dios le está diciendo a través del profeta Isaías. Al pueblo. ¿Cómo debe de manejarse en lo público? El pueblo. Después de adorar a Dios. En lo íntimo. Aquí lo importante. No es como te metas con Dios. Es como te manejas cuando te sales de Él. Porque hay gente que tiene a Dios como un microondas. Mientras está en el microondas. Está fructífero. Se sacan de ahí. Es como si tuvieran el diablo por dentro. ¿Cuántos conocen a gente que adoran a Dios aquí? Y en la casa son unos demonios. No le dé el codazo al marido tuyo. Porque te van a dejar. Entonces mire esto. Isaías 58. Versículos 7 y 8. Dice. No es que partas tu paz. Mire. Hay veces. Yo no quiero decir esto. Porque es como faltarle respeto a Dios. Pero a veces yo siento que a Dios. Le encanta. Decir cosas con sarcasmo. Y tú dirás. No. Dios es santo. Está bien. Déjeme pensar eso. Porque a mí me gusta ver a Dios como mi papá. Y a veces yo soy sarcasmo con mis hijos. Y yo veo esto como un sarcasmo. Porque dice. No es que tú partas tu pan con el hambre. Y entonces no es el verdadero ayuno. ¿No? Y después le dice. Y a los pobres errantes. Tú supuestamente le tienes que albergar tu casa. Que cuando veas al desnudo. Ey. Cúbrelo. Que cuando la salvación te deje pronto. O se deje ver pronto. Delante de ti. Y que la gloria de Dios sea tu retaguardia. Entonces quiere decir. Que el verdadero ayuno que Dios aprueba. No es el que yo hago. Es como me manejo después que lo hago. Y dice que lo primero que debo de hacer. Después de ayunar. Es debo partir el pan con el hambriento. ¿Sabes cuál es el problema? Pregúntame qué. Que a usted se le hace fácil ir a la panadería. Y comprar un bollo de pan. Y dárselo a aquel que está hambriento. Lo desafiante es presentarle de gratis. El verdadero pan a la gente. Hay dos o tres de ustedes. Que con los cupones van a la llave. A papá dijo que tengo que darle pan al hambriento. Eso es fácil. Usted se lleva cuatro bollitos de pan. Le mete mayonesa. Que eso es papa. Porque si es que eso papa no está Dios. Jamón. Lo tuesta y se va para allá. Y le da el que tú quieras. Eso es fácil. Lo difícil es presentarle el pan de vida a la gente de gratis. Claro. Porque el pollo de pan que usted come. Que usted compra. Perdón. Se lo da. Y se va. Pero presentar el pan de vida. No es tratar de convencer a la gente. Es que la gente. Lo convence al Espíritu Santo. Y ese es el problema de la gente. Le prediqué a uno. Y como no me creyó. Me frustré. Es que Dios no te dijo a ti. Que tú tienes que manipular a la gente. O tratar de convencerlo. La Biblia dice yo predico. Y el que crea será salvo. Y el que no crea se perderá. Tu asunto es predicar. El asunto de Dios. Es si lo salva o se pierde. Entonces hay gente evangelizando mal. No. Yo quiero que pase. Por eso. Yo tengo un concepto de los llamados. Y yo detesto. Ese soy yo. Cuando los hermanos obligan. ¿Dónde le pasa? Que es para ti. Mira. Dios no necesita tu ayuda cabezón. Entonces hay gente. Que pasan a veces. Porque otro lo empuja. Porque te enseñaron. De que hay. Lucha el milagro de otro. Ey. La salvación. Es indiví. Y a veces tú los ves. Que literalmente. Los quieren empujar. Déjelo. Porque usted no es el Espíritu Santo. Yo te aseguro. Que si ese hombre. Siente a Dios. No necesita. Ni de Yadiel. Ni de Carmen. Ni de Omi. El Espíritu Santo. Los trae aquí. Rendido ante la presencia de Dios. Si usted quiere hacer algo. Ore. Rompe. Interceda. Por esa vida. Para que pase. A los pobres. Errantes. Debe de albergarlo. Cuando veas el desnudo. Cúbrelo. Vete al mol y cómprale algo. Y no te escondas de tu hermano. No le cierres el perfil. No le restrinjas el perfil. Porque se congrega en la misma iglesia. ¿Cómo yo te voy a creer. Que tú tienes a Dios. Si tienes restringido el hermano tuyo. Es que Mónica es tan difícil. Que yo la tengo que bloquear. Pero no bloqueas el pecado. Que tienes por dentro. Todos los días te visitas. Y te embarras en la misma bayoya. Y la bayoya tuya. Ponle nombre. Que sabe Dios. La bayoya que te está embarrando. A veces se nos hace. Bloquear. O restringir el perfil de alguien. Que no me cae bien. Pero hace rato hay un yo interior. Que no le cae bien a Dios. Y usted tiene que. Oh si yo siento a Dios aquí. Necesitas ayunar. Para que ese yo interior. Que no es de Dios. Muera. Sexto. Ya casi me voy. Ya no nos van minimizando. Ahorita era. No. Después era. No. Y ahora. Ya cuando se escuche. Ya es. Si me quedo brutal. Sexto punto. Voy rápido. Promesas para los que viven. Como Dios. Exige. Promesas. Para los que viven. Como Dios. Exige. Quiero decirte algo. Que usted. Se enoje con Dios. Dios es exigente. Usted no exigió. Cuando. Señor. Yo quiero. Mira. Por ejemplo. Almira. Señor. Yo quiero un esposo. Que sea pastor. Que bregue con construcción. Que tenga una chivita sexy. Y que cuando se ría. Me vuelva loca. Y Dios se lo dio así. Porque ella es exigente. O sea la pregunta sería. Si nosotros somos exigentes. Con lo que queremos de Dios. Como rayete. Usted no le va a decir. Al dueño de la tarea. Que Dios te está diciendo. Yo te doy. Pero exijo. Y yo quiero decirte. De parte de Dios. Que Dios te va a prometer. Aquello que tú estás. Aleluya. Abierto. A cumplir. Porque Dios te lo exige. Y dice la Biblia. Que la promesa es la siguiente. Pregúntame cuál. Nacerá la luz. Como el alba. Ahora la pregunta. Que es el alba. Es el momento. Que se asoma. El lugar del día. La luz del día. Perdón. Quiere decir entonces. Que cuando se asoma. La luz del día. Es lo que Dios está diciendo. La salvación. Te dejará. Se dejará ver pronto. Y la justicia. De la ira de Dios. Delante de ti. Quiere decir. Que hay una ira agendada. Para destruir lo injusto. Pero cuando yo ayuno correctamente. Y entiendo que Dios está reparando. Lo que estaba dañado. Dios me dice. Como sale el alba. Todos los días. Así será mi promesa. Y alguien tiene que entender. Que aunque te levantaste hoy. Con la pata al revés. Y con la mano en la cabeza. Diciendo Dios mío. Cómo me va a ir el día. Dios te dice. Nuevas. Son mi misericordia. Cada mañana. La gloria. Será. Tu retaguardia. La pregunta es. Que es la retaguardia. Pregúnteme. Que es retaguardia. Lo que usted necesita. Y es. Que una retaguardia. En un ejército. Es lo que protege. Al resto de los guardias. En la retirada. Y destruye. Las fuerzas enemigas. Para que. No queden al pie. Del avance del otro ejército. Quiere decir. Que cuando yo tengo. Una retaguardia. Yo estoy tranquilo. Porque mientras estoy caminando. Hay un ejército. Muchas millas. Delante de mí. Limpiando el camino. Santo Espíritu. Y yo vengo a decirle. A dos o tres de ustedes. Que Dios ha activado. La retaguardia. Y la retaguardia. Viene al frente. Y la retaguardia. Viene atrás. Son ejércitos de ángeles. Que están a millas. De tu. Oh. Santo Espíritu. De ti. Que te dice. Papi. Lo que viene de frente. Yo lo saco. Y lo que viene detrás. Yo también lo elimino. Porque Dios es mi retaguardia. Dígale a alguien. Tengo vaqueo. Yo en Jimmy. Es un bobo al lado mío. Yo si tengo combo. Tengo un retaguardia de ángeles. Pero eso es todo lo que viene para ti. Tiene que huir. Porque tienes una retaguardia. Que te cubre. Y son los ángeles de Yahweh. Y por último. Y aquí viene el mensaje. Y el clímax de mi mensaje. No diga. Que usted está loco por eso. La fritura se enfría. Me la quiero comer. La primera vez que tomo tanta agua. Este es el mensaje. Que Dios me dio para esta iglesia. Tienes que convertirte. De un hijo. A un reparador de portillos. Ahora bien. ¿Qué es portillo? Son unos boquetitos. Que tienen la muralla. No es porque se deterioran. Es que dicen los estudiosos. Que esos portillos. Los abrían los enemigos. Cuando la retaguardia se dormía. Quiere decir entonces. Que hay enemigos. Que no van a violentamente atacarte. Van a ir de manera. Estratégica. Rompiendo poco a poco. Tú te dormiste. Yo te rompo. Tú te dormiste. Yo rompo otro poquito. Y hay gente que piensa. Que el diablo te va a atacar. De un día para otro. Y te va a destruir. Y quiero decirte. De parte de Dios. Que el diablo más astuto. De lo que tú piensas. Y los únicos bobos. Que nos dormimos en Netflix. Viendo a Pablo Escobar. Y al Chapo. Como si me fueran a defenderlo. Uno está muerto. Y otro está preso. Pero hay uno que se llama Jesús. Que lo mataron. Supuestamente. Pero el tipo le resucitó. Al tercer día. Y nos dijo. Que nos iba a salvar la vida. Y que nos iba a recuperar. Los propósitos. ¿Y qué hace la gente? De noche mira. Pa. Y vuelve. Pa. Le dicen por ahí. Son los ataques chiquititos. Que si no los cubres. Ahora bien. La pregunta sería. ¿Por qué la gente no le gustan los portillos. Y son reparadores de muralla? Porque la muralla es grande. Los portillos. Son pequeños. Entonces hay gente. Que le gusta lo grande. Para que los vean. Pero hay pedazos pequeños. Que a lo mejor. La gente no le importa. Y a Dios sí le importa. Dios está diciendo. Las grandes derrotas. Siempre empiezan. Con pequeños portillos. Dice la Biblia. Más aún. Que las zorras pequeñas. Hay que cazarlas. Porque si no las cazas. Te van a hacer perder. Todo lo que Dios. Ha hecho en ti. Y Dios me dijo. Que te diga. Que de ser hijo de destino. Hijo de corazón verde. Y decir. Papi. Yo soy la iglesia en la calle. Papi. Fui transformado. Para transformar. Somos la iglesia en la calle. Papi. Chao. Chao. Debe de decir eso. Tenemos que entender. Que hay. O poquetitos chiquititos. Que nadie quiere coger. Pero hay un cristian. Que dice. Está bien. Si otros quieren coger las murallas. Yo cojo los poquetitos chiquitos. Porque esos chiquitos. Si yo no cubro la casa. Se van a meter por ahí. Y yo no quiero. Que en esos poquetitos chiquitos. Me destruyan una casa grande. Y Dios me dice. Voy a levantar. Reparadores de portillo. Porque hay que arreglarlo dañado. Pastor Brian Caro. Un hombre llamado por Dios. Para este tiempo. Con una asignación clara. Enfocada en levantar una generación apasionada. Por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio. La iglesia en la calle. De Boothman. Síguenos en nuestras redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Brian Caro Oficial. Somos la iglesia en la calle. Y fuimos transformados. Para transformar.